Y bueno, pues el día de hoy otra vez está de regreso mi amiga Gretel Milla, que vamos a platicar otra vez mucho de música y de muchas cosas relacionadas al tema, porque pues como les había dicho cuando regresó también Ginette de invitada al podcast, pues empezó a platicar también de otros temas. Entonces me pareció como interesante igual que vayan regresando igual invitados anteriores para este como tocar temas, tal vez un poco de debatir si es que se da, pero en general platicar una buena plática de todo lo que tiene que ver con esto. Así que pues hola Gretel, ¿cómo estás? Hola Sebas, muchas gracias por invitarme otra vez y emocionada por la plática. Siempre emocionada por platicar contigo, amigo. Claro que sí, yo igual y muchísimas gracias por estar aquí de vuelta. Y sí, pues ahora sí que vamos, vamos a ello. Y bueno, pues primero, pues ya vieron el título del episodio de hoy, que es el soundtrack, bueno, los soundtracks de la década. Entonces, pues vamos a empezar justamente con ese punto. Vamos a platicar, pues acerca de nuestros scores favoritos, de lo que va de la década de los 2020s y de los, pues sí, y pues nuestros soundtracks, nuestros scores favoritos. Así que, bueno, las invitadas primero, a ver, pláticame de lo que va de esta década, cuáles han sido tus soundtracks, tus scores favoritos. De lo que va de esta década, definitivamente me ha gustado mucho la innovación que se ha hecho, en cuanto, por ejemplo, Ludwig Gorenzal, con Hans Simon Duhn, creo que ese ha sido mi favorito. ¿No? Porque creo que muy pocos compositores como él se aventuran a decir, bueno, aparte de componer, voy a inventar instrumentos, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? Entonces, eso me encanta, fue como, y él como que rompe esa barrera, ¿no? Lo habíamos discutido en el, lo habíamos platicado en el capítulo pasado, estas combinaciones que se han hecho de música clásica. Entonces, yo creo que definitivamente Duhn ha sido, para mí, me voló la cabeza, y todavía no ha salido, pero estoy segura que The Joker 2. Sí, 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 quiero ver lo que hace Yildur Gudenotir, otra vez, perdón por, por no. Es decir, viene el apellido islandés, pero sí, también estoy emocionado por ver. Y bueno, además, justo, pues, ya tocando el tema de esa película, pues, en cierta forma va a ser medio musical, o sea, en el sentido que realmente la están intentando hacer un tipo de película musical. Entonces, pues, ahí igual va a ser interesante ver cómo, qué canciones van a usar, cómo va a conformar el soundtrack de toda la película, no sólo con la banda sonora original de Yildur, pero además, todo lo que conlleva, pues, las canciones que van a usar. Si Lady Gaga va a tener canciones originales, incluso en esta película, o cómo va a llevar de la mano, cómo va a manejar, si van a haber covers, que yo me imagino que sí van a haber covers, seguramente, y también canciones originales, quiero pensar, pero justo tocaste un tema importante. Sí, sí, definitivamente creo que va a ser algo, yo sabía, lo que acabas de comentar, de que van a, que lo intentan hacer como un musical, todavía eso me da, o sea, más ganas de verla, de decir, bueno, pues, cómo hacen una propuesta así, no más con la temática de lo que es el Joker, es como bailar en una tormenta, ¿no? O sea, cómo hace su musical adentro de lo que es, este, pues, muy oscuro, ¿no? Realmente lo, 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 lo que sucede con el personaje de Joker y todo, y que integra en esa parte, la verdad, es una apuesta súper, súper interesante, y con Lady Gaga, creo que todos quedamos fascinados con eso, realmente es una apuesta genial. Y sí, y sí, mira, yo creo que mis, mis predicciones para, mira, tú eres aquí el máster en predicciones de los Óscares, ya lo hemos platicado antes, pero yo creo que ahí se van a ir, yo creo que Doom, Doom 2, ¿no? Creo que va a ser, sería Doom 2, Challengers y Joker. Ajá, sí, 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 yo igual creo que este año... Challengers y Joker. Sí, justo yo creo que este año va a estar ahí difícil, este, como ver cómo, cómo va a estar ahí, y yo, yo creo, y sigo suponiendo que Challengers todavía es la gran favorita, y sí ha sido el score que más me ha gustado, la verdad, de este año, ya lo había comentado, aunque el de Doom 2 igual me encantó, pero justo como dije, siento que es como una continuación, o sea, sí mejoran lo que hubo en el, vaya, en la primera parte, sí mejora el score, pero, pues, en cierta forma volvimos a escuchar un poco de lo mismo, y también, pues, en la academia tienen esa fama que las, pues, no vuelve, no suelen premiar tan seguido, pues, sí, una, la misma franquicia, o al mismo compositor, o al mismo actor, o al mismo director, entonces, pues, puede que ahí, quieran decir, una buena, a Hans Zimmer ya le dimos en el 2022 un Óscar por esto, pues, va a estar nominado, pero, pues, vamos a ir con una nueva apuesta. O sea, aunque igual siempre, igual está la sorpresa, pero sí, yo creo que, obviamente, pues, también Joker podría ser la sorpresa, sí, pero ahora sí que ahí sí vamos a tener que ver cómo, qué es lo que pasa con eso. Sí, 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 va a ser muy emocionante, muy emocionante, a ver qué tal, a ver qué pasa. Sí, así es, y, pues, sí, justo, y, bueno, pues, hablando todavía de los scores que ha habido esta década, igual ya platicamos un poquito antes, pero, por ejemplo, igual que yo dije que el que más me ha gustado hasta ahorita, de lo que llevamos de los 2020 fue el de Babylon, esta onda de jazz que trae todo, las trompetas, cómo el soundtrack es un personaje más, que eso es algo muy importante, que el soundtrack, el score, tiene que ser un personaje más en una película para que, bueno, en mi caso, para que a mí me guste mucho que, que ilvane con la historia y eso es algo que hizo increíble Justin Horowitz en Babylon y, pues, el score a mí me encanta, es un score que sigo oyendo hoy en día y, además, justo que hablamos eso del capítulo anterior, que hubo como un impacto cultural, con, a pesar que, y que injustamente no ganó en los Oscars la mejor, mejor score, pero que en las finales de la NBA usaron para promocionarlo, la misma academia usó el score para promocionar cosas, este, justo de los Oscars, entonces, el impacto cultural está, la película ya tiene su estatus de culto también, aunque fuera odiada por muchos críticos y también por mucha audiencia, pero justo eso es lo bonito del cine, que hay películas muy buenas que no a todo el mundo le gustan, pero se hacen de culto y, bueno, pues, el score es parte de, de ese impacto cultural que tuvo. Sí, sí, y definitivamente la, las propuestas que lanzó Justin en la película trascendieron mucho porque, aparte, sí, es que la historia, la temática de la historia es muy compleja, es muy, por eso siento que puedes, o es amada o es criticada, ¿no? Porque como que juega demasiado con todo, pero aparte todavía le añades, todavía que la historia te envuelve más, la música que juega también parte de, es como si te sacudiera más. A mí también me encanta, me encanta Babilón, son arreglos como de la época de como las brass bands, como de, o sea, trompetas, saxofones, todo, baile, pero al mismo tiempo, y algo que me gusta mucho, es que es propuesta fresca, no se van siempre a lo mismo, que es como, ok, bueno, voy a estudiar la música de esta época. Bueno, voy a cerrar estas partes y yo hago lo mismo. No, como que, es como si ellos, es como si ellos estuvieran en ese tiempo con la fresca de lo que hace, realmente no te pesa escucharlo, no es como, ah, bueno, sí, es lo mismo ritmo, misma instrumentación, es la historia, entonces por eso se embona tanto y por eso envuelve tanto, y es algo que a mí me ha dado mucho de Justin igual por este. Bueno, yo creo que mis favoritos, y también obviamente La La Land, fue una orquestación magnífica, que esa supongo que igual ya quedó, pues sí, quedó, ahora sí, para la historia, ¿no? Porque hay películas, y entiendo los soundtracks que quedan o no, para la historia, o sea, que los recordamos hasta ahorita, o Harry Potter, como quedó Pimbas del Caribe, como quedó Jurassic Park, pero pues no sé, nadie se acuerda del soundtrack de, por ejemplo, me acuerdo de Trek 1, pero me acuerdo de Shrek Trek, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, Shrek, ejemplo muy lejano a John Williams, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí, lo que me refiero es, quedó, como dices, quedó ya para la historia, se quedó impregnada en, en el cine, y en la música también. Y bueno, pues ahora, vamos a seguir igual con esta década, de los 2020, pero ahora vamos a platicar de nuestros scores favoritos de la TV, o sea, por ejemplo, ahorita que a mí me viene a la mente, pues de los 2020, bueno, esta serie no empezó precisamente en el 2020, pero para mí es la mejor serie que de los últimos años, y justo, pues terminó en esta década, vaya, ya, y bueno, empezó, según yo, empezó en 2019, entonces, a poquito, nada de que empezar esta década, que es Succession, el score de Nicholas Britell, que es un score de piano, que es increíble, ese, ese score para mí, pues, es mi favorito, hablando de televisión, y pues, ya es un, esa, es de esos scores que hacen que no te quieras saltar la intro, porque ves que en la, en las, en todas las plataformas de streaming, siempre viene la opción como de saltar intro, yo no me salto esa, tampoco me salto, por ejemplo, la de House of the Dragon, que básicamente es el mismo score, que el de Game of Thrones, que también es, pues, es icónico para, para mí dentro de la televisión, este otro que es icónico, pero no, bueno, no es parte de esta década, claro, pero el de Breaking Bad, también, que es súper cortito, pero ese igual, también es, muy reconocible, y pues otro de esta década, que a mí me gusta de la televisión, el de Westworld, que es una serie que igual me gustaba mucho, que tristemente cancelaron, que ya, ya no, ya no siguió la historia, pero el, justo el, el score lo hacía el mismo, de Game of Thrones, que se llama, perdón, obviamente no sé pronunciar su, su apido, pero es Ramin, Yawadi, y pues también es increíble. Sí, algo que me, me encanta de, del, de soundtrack de Breaking Bad, es, de hecho hay un podcast, que hablas de eso, porque en Breaking Bad, de hecho, es de uno de los, episodios más famosos, de los más famosos, y no recuerdo cuál es, de hecho son mexicanos, es un grupo, que quería como, hacer como una invitación, me parece como de, estilo europeo, no me acuerdo si como flamenco, o algo así, pero no eran muy conocidos, y pues los agarraron para Breaking Bad, y de, de ahí eso, se fueron, y ganaron una competencia en Europa, mexicanos, entonces, eh, al verdad sí, el soundtrack de Breaking Bad, es, genial, las sesiones, todo, eh, me, sí, me gusta mucho, bueno, tampoco es de los dos mil, obviamente, pero los soprano, también, me encanta, también, sí, icónico, también, icónico, los soprano, eh, iba a decir, uno de los, eh, de los dos mil veinte, que me encanta, y me encantó la serie, eh, se llama, Samurai de los ojos azules, no sé si la has, escuchado, la serie, no he escuchado esa serie, muy buena, muy muy buena serie, la recomiendo mucho, es como, yo, yo no veo mucho anime, y no sé si esté categorizado como anime, pero son de, son de esos, eh, shows animados, que es, obviamente es para adultos, pero es fenomenal, y la música, que es como de la antigua Asia, es espectacular, la verdad, no sé quién es, los tracks favoritos de los dos mil veinte, y definitivamente, eh, shows, de tele, de los dos mil veinte, eh, Samurai Mucho, eh, y justamente, quería, iba a mencionar algo de que, pues, yo crecí, eh, viendo mucho, shows, de los principios del dos mil, como, no sé si conoces la serie de Smallville, obviamente, el, perdón, no te quiero ofender, el, el icónico, eh, ahora sí como, el Somebody Save Me, sí, 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 pues, todas las canciones que ponían en esas series, a mí me encantaba, como Oasis, Lifehouse, todo eso, ¿no? Y yo, sí, Lifehouse, yo con eso, yo crecí mucho con eso, ¿no? y algo a mí que me encantaba, era, por ejemplo, que, este, cuando yo escuchaba una, y yo justo desde que era niña, por las, por, por series como Smallville, y todo eso que crecí viendo a principios de los dos mil, yo de niña empecé a decir, ay, esta canción sale en tal, en tal episodio, en tal película, como que lo empecé a relacionar mucho, y, sí, y me acuerdo que, que, que yo empecé de niña, como que escuchaba canciones, y si no me imaginaba nada, no me gustaba, si no me imaginaba algo, una escena, hasta yo la, yo la creaba, yo la imaginaba, en mi vida, ay, esta canción como que queda para esto, o esto, ¿no? este, y de hecho, pues, yo quería ser, supervisora musical, que es la que elige, las canciones, para las películas, todo eso, no sé si viste, por ejemplo, la de Debbie Walgreens, que hasta, y este, y, sí, pues, y al final, pues bueno, al final dije, bueno, no sé si ya te ha contado la historia, de la, de la, de la previa en la que fuimos, me dijo, oye, y si en vez de tú ponerlas, las canciones, tú las compones, y yo, ah, eso existe, no sabía, y ya, sí, ah, no, que podías todo hacer, así, pues, vas, hago yo, y ya, pero sí, todo comenzó, por música, en los shows de principios de los dos mil, que empezó mi amor por la música, y el, las series o el audiovisual. Sí, justo, así, pues me pasaba igual algo similar, este, tanto con las canciones que usaban, con, igual como los soundtracks, este, que, pues, tenían como las, pues sí, las caricaturas y las series, este, igual todas las, me acuerdo las caricaturas que veía del niño, por ejemplo, como de mis shows favoritos, desde la Liga de la Justicia, de, de la serie animada de Batman, de Batman del futuro, que tenían unos soundtracks, este, característicos, y al día de hoy todavía, pues tengo en la memoria todos esos, este, por ejemplo, obviamente, unos icónicos son los de X-Men, de la serie animada, o, igual, la serie animada de Spider-Man, como que todos esos, pues sí, justo, vas creciendo, y te acuerdas de eso, obviamente ya son series igual, bueno, sí, de los dos mil, pero por ejemplo, una de las más icónicas es el, la theme song de Friends, este, que, si alguna vez viste Friends en tu vida, siempre vas a aplaudir cuando escuchas, entonces, justo, es algo que se queda, grabado, pues sí, en tu memoria, y, pues eso es algo padre, que haya como, tantos, tantas, pues sí, tantas cosas icónicas, por ejemplo, igual, este, ahora sí que los que, bueno, las personas que me están escuchando, me van a decir que soy muy fifas, pero, pues sí, la verdad, yo igual me pasaba lo mismo, pero que decía, ay, esa canción la escuché en el FIFA 2007, ay, la escuché en el FIFA 2012, ay, la FIFA, ¿no te pasaba lo mismo con, eh, con, con, cuando te subías y robabas un coche, y sonaba la radio? también, justo, sí, justo con GTA, igual, este, sobre todo, sí, con el, en el San Andreas, en el 4, en el Vice City, por ejemplo, más que en el 5, eh, sí, justo en esos juegos, igual, este, pues los, el soundtrack es como parte icónico, y espero, bueno, ya, eso es otro tema aparte, pero espero que repliquen eso, con el 6, pero es injusto, igual en los videojuegos, hay como que todas esas músicas, canciones, vaya, perdón, que te acuerdas, eh, cuando las, las escuchas en otro lado, entonces, pues es, es algo padre. Sí, y creo que es muy importante, ya sea, por ejemplo, por decisión, por ejemplo, no sé, el productor, el director o el productor, esa parte realmente es muy importante, es, las, las canciones que escogen, que es la música, pero más que nada las canciones, porque por ejemplo, yo voy a escuchar ahora, que la vi ayer, la de Deadpool, y Wolverine, ahora cada vez que escucha NSYNC, va a haber algo en mí, que por una milésima de segundos, por acordar, el bye, el bye, el bye. Entonces, sí, 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 o sea, lo importante que es, lo importante que es, porque realmente la música, hace que, es como que marca, marca en la memoria, ¿no? Entonces, sí, sí siento que es un, no sé, como, como, pues, has estado de director, y todo eso, ¿tú qué opinas en cuanto a eso? O sea, en las decisiones que hay que tomar en, en la música, todo, todo, tú, tú, o tú, ¿qué has visto con tu experiencia, todo eso? Pues, sí, justo, o sea, es, el buen uso de la música, siempre es importante, ya sea, este, justo con el soundtrack original, o, sobre todo, o, porque, bueno, hay una cosa que le decimos, el needle drop, y hay muchas películas, usan que, por ejemplo, hay muchas películas que pecan de eso, que, están haciendo un chiste, y cuando hacen un chiste, como que meten un fragmento de la música, y si no está bien logrado, si está como muy, on the nose, y como que, en vez de reírte, dices, mmm, no, pues sí, ah, qué, qué gracioso está, pero justo el bueno, lo importante es hacer buen uso de la música, y sí, igual, bueno, recientemente, cuando vi Deadpool y Wolverine, que si bien, bueno, ya estoy dando un spoiler del capítulo, que voy a hablar de cosas de Marvel, que, si bien para mí, no fue, una película tan buena, como mucha gente le está pareciendo, algo que sí le aplaudo muchísimo, fue, el excelente uso de la música, justo con, la escena inicial, con NSYNC, con Bye Bye Bye, que, si me reí como nunca, la verdad, sí está muy bien usado esa parte, y justo como dices, o sea, ya te, ya escuchando eso, ya te vas a acordar de esa escena, o por ejemplo, igual, me, me encantó como usaron, like, A Prayer, de Madonna, la verdad, la también lo usaron muy bien, y justo es una canción que yo tenía años, que ya no la escuchaba, y la estoy escuchando, otra vez mucho recientemente, justo por la película, así luego pasa igual, me pasa con, que veo, escucho canciones, que no escuchaba en años, la escucho en películas, o en series, y digo, ay ya, la voy, pues sí, la sigo escuchando de nuevo, o sea, eso, pues sí, justo, eso es parte, de, el buen uso de, de la música, también es importante, justo, como dices, usar bien, por también el, el score, usando, voy a usar el ejemplo, a Challengers, que usan, en estos partidos de tenis, usan este, el soundtrack de House, que les quedó muy bien, y si va a acorde, con lo que estás viendo en la película, aunque obviamente, en un partido de tenis, no te imaginas como escuchando House, te imaginas escuchando otro tipo de música, pero justo, pues aquí lo hacen bien, este, este otro, de buen uso, que me viene a la mente, que eso lo hace muy bien, James Gunn, James Gunn, lo hace muy bien, en las películas de Guardianes de la Galaxia, y también en, en los, los proyectos que ha hecho en DC, que, con The Suicide Squad, y Peacemaker, también el, el uso de la música, él hace los personajes, bueno, como personajes, perdón, la música, es un personaje más, y por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia 3, que, yo pienso que es donde, mejor hizo eso, que sí está increíble, cómo usó la música a su favor, y justo son estos needle drops, pero son bien hechos, no son así, de, como, como decimos, son de nose, sí son bien hechos, este, y justo, yo, yo sí pienso que es importante, saber cómo usar todo esto. Sí, es como, por ejemplo, en ese tipo de, de películas, donde, es como si la música rompiera, es la cuarta pared, ¿no? que rompe la cuarta pared, porque, es como, la música, es el, es el personaje, que sabe, que escucha la música, y, toda la escena se mueve, en la música, no, es como, si la música, se pusiera en frente, la cámara, y rompiera, ¿no? la pared, entonces, es un, sí, es un papel importante, pero, pero, sí, más que nada, la música, como principal, es, que sirva, a la película, que sirva, a la historia, eso, siento que es, importante, que, el núcleo, es, bueno, la historia, ¿no? es lo que se va a contar, qué es lo que se quiere, proponer, ¿no? y todo en base, todo, toda la decisión, diseño, decisiones, producción, luces, sonidos, todo gira, en torno a, el núcleo, ¿no? a eso, entonces, si sirve a la película, perfecto. Exacto, sí, justo, o sea, que sea, como digo, como podemos decir, un personaje más, que sea, que sea bien utilizado la música, y siempre la música es un gran recurso, porque obviamente, pues no, si ves, todas las películas tienen música, todas las series tienen música, este, si no hubiera música, hasta se puede tornar aburrido, aunque estés, viendo una, una pelea de acción, es, bueno, la acción, perdón, una pelea, este, que estés viendo, este, lo que sea que estés viendo sin música, se puede tornar aburrido, entonces, si es, pues sí, es parte fundamental, eh, y, por ejemplo, ahorita estoy tratando de pensar en, en otro, como otro ejemplo, donde, bueno, obviamente, ya sería mucho hablar de los musicales, pero obviamente, si un musical, en, si no está, bien utilizada la música, la verdad, se vuelve insufrible, ahí sí se puede volver insufrible un musical, si la música no está bien, si, si se siente muy fuera de lugar, ahí sí, se puede volver insufrible un musical. sí, y, y, y solamente me viene a la cabeza una cosa, que no, no, no creo, no sé si la hayas visto, lo dudo mucho, que es, este, el, el, eh, me viene a la cabeza, porque, está la serie de Gilmore Girls, pero hicieron como un, uno nuevo hace unos años, que es como una miniserie, hay una escena, te lo prometo, yo decía, esto tiene que ser broma, lo tan mal que se sentía, que estaban viendo un musical, y duró, o sea, yo sentí que duró una eternidad de escena, o sea, y ya, yo, me, o sea, recuerdo, está, le estaba viendo con mi mamá, y hasta mi mamá dijo, ¿qué está pasando? o sea, y la dejaron ahí, no sé, yo digo, que no sintieron lo mismo que nosotras, y raro verlo, pero sí es, no sé, supongo que es un error que, que a veces, no sé, supongo que, con el transcurso del tiempo, como que te puedes envolver tanto, que ya no distingues de qué, que la producción que se está haciendo bien o mal, no sé, no sé cuál sea el, el motivo por el pase, pero, supongo que filtrarlo por diferentes personas para ver, es siempre buena idea, pero no sé, ¿tú qué dirías? o sea, ¿tú qué dirías? ¿cuál fue lo que, o sea, qué te lleva realmente darte cuenta de lo, de lo mal que estás usando? No sé, pues ahí sí, puede depender como del contexto de la escena, o si la idea no está bien ejecutada, yo, yo pienso, igual, también el guión tiene, puede que ver con eso, eh, pero si yo, pues ahí sí ya, son como decisiones creativas, igual, yo, yo pienso, pero sí, pues sí, justo hay, hay casos así que, pues sí, no, no está bien, no está bien logrado, y justo, como dices, se hace insufrible, justo hablando, este, pues de esto, eh, ahora, vamos a cambiar un poquito, bueno, aunque regresando un poquito a lo que hemos hablado, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus, los que dirías que son tus cinco scores favoritos de la vida? um, scores, eh, contando canciones, o composiciones, o ambas, o diferentes, sí, puras composiciones, composiciones, um, supongo que, la, personalmente, y no sé si, lo había comentado en el otro podcast, que, el parteaguas en mi vida para tomar la decisión de, querer hacer esto, dedicarme a esto, fue, eh, Narnia, el score, el score de Narnia, especialmente la, la, la composición que es The Battle, la batalla, eh, ese fue el parteaguas, y para mí ha significado, mucho, porque hasta ahorita, ¿no? Después de siete años que ya estoy, que ya estoy, que empecé a estudiar, y todo, y ya empecé a trabajar, y todo eso, todo ya lo escucho, y es como si personalmente, como que siento que, como que me hablara a mí, ¿no? Así como, como, hasta la fecha, ¿no? Yo la escuché, pues que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y me, entonces para mí sería Narnia, eh, tiene un valor muy, muy, muy personal, y muy, muy querido, eh, definitivamente, eh, uno de mis scores favoritos, es, eh, más que chino, es increíble, eh, para mí la mezcla clásico, jazz, nadie, nadie la he, la he ejecutado tan bien como él, y es todo, todo, la manera en la que compone su orquestación, su decisión, sus, su toma de decisiones, en, como que todo, todo está perfectamente calculado, todo, y Michael Gershine, viendo Ops, también, o sea, es, es, es increíble, a mí personalmente me fascina, me, me encanta, Cinema Paradiso, Daniel Morricone, pero definitivamente, alguien, al que actualmente, he estudiado mucho, y me encanta, su filosofía, en, cómo, eh, componer, es, se llama, Joe, Joe, Hisaishi, que es el compositor de Estudios Ghibli, eh, que compuso House Moving Castle, y, el viaje de Shihiro, es, espectacular, y me encanta la filosofía, con la que compone, que, realmente, él no es como, bueno, yo, yo pongo las ideas, yo pongo la música, ¿no? como si nosotros fuéramos los diseñadores de todo, cuando, realmente, él, lo que dice, o su propuesta, en cuanto a componer, es, que, las notas, tienen que irse conectando solas, que la música, que el score, se componga solo, o sea, y ese es como, otro punto de vista, de verlo, ¿no? como, porque, por ejemplo, nunca lo había visto de esa manera, en decir, bueno, el mejor score, es el que se compone naturalmente, es el que se conecta más, de manera natural, y una vez, escuchando eso, y escuchando sus conciertos, porque también es director de música clásica, me, me encanta, creo que actualmente, es uno de mis favoritos, lo recomiendo mucho, si no lo han escuchado, Estudios Ghibli, también es, excelente, no sé qué pienses de, no sé si has visto mucho de Estudios Ghibli, sí, sí he visto, no tanto, la verdad, yo no, suelo ver mucho, ahora sí, mucho anime, la verdad, casi nada, pero sí, de Estudios Ghibli, sí he visto, por lo menos, como, lo que es considerado, como, lo más importante, y, por ejemplo, la última película, la del niño, y la garza, sí la vi, una muy buena película, pero sí, definitivamente, algo que sí tiene, igual de increíble, esas películas, son justo los, los scores, los soundtracks, entonces, pues sí, y veo de, de dónde viene, lo que te gusta. Sí, y, admiro mucho esa parte, creo que, eh, todavía a mí, como, me cuesta, mucho trabajo, como agarrarle cariño, a los scores, más, contemporáneos, como, por ejemplo, Challengers, que es totalmente, análogo, lo respeto mucho, lo admiro mucho, pero todavía me cuesta, me cuesta trabajo, agarrarles cariño, agarrarles amor, porque, es como que, música, que todavía no me, no conecto con ella, conecto más, yo, hasta yo, hasta el punto de vista, de ver la música, de ver las cosas, hasta mi día a día, conecto más con, con, con la otra parte, ya, como Ennio Morricone, como, como Joe, todos ellos, ¿no? Eh, pero me gusta mucho, que se, que se va combinando, ¿no? O sea, que no es como ni uno, ni otro, sino que, lo, 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 lo combinando, y es, y son propuestas buenas, y recuerdo, que en la universidad, una maestra decía, que una maestra muy buena, muy, muy buena, una excelente maestra, decía, que, pues, hace muchos años, de hecho, la música en el cine, se veía como, la música más chafa, ¿no? Como de que, ay, bueno, no la armaste en la música clásica, pues, vete a hacer películas, ¿no? Entonces, este, entonces, pues, eh, creo que es algo, que hay que tener siempre, como que, y más como músicos, porque podemos saber, siempre, siento que podemos ser un poquito, muy, muy severos entre nosotros, ¿no? Como que si no es algo tan complicado, y no sé si te pasa lo mismo, con tus compañeros, o con los que has llegado a trabajar, que si no hay, ese, como, que si no enseñas, como esa excelencia, ese, ay, guau, este prodigio, es como que, como que no vale, ¿no? Pero, pues, nadie toma en cuenta, todo el peso que hay detrás de eso, y hablo, por ejemplo, de muchos de mis compañeros, que no, no, todavía no nos sumergimos, en toda esa parte del mundo, ya más, este, de sintetizar, de sintetizaciones, y todo eso, ¿no? Pero sí es algo de admirar, y respetar, y estudiarlo, y estudiarlo, porque, pues, es lo nuevo, y es lo que va a ser, ¿no? No es como de que, ay, no, me rehúse a usar eso, no, a ver, o sea, eso es lo que, así cambian, como las cosas cambian, el arte va cambiando, porque qué aburrido sería quedarnos para siempre en lo mismo, ¿no? Tampoco que caso, entonces, qué padre que vayamos avanzando, de que haya nuevas propuestas, y frescas, entonces, sí creo que ya hablé mucho. No, no, no pasa nada, y si no, o sea, justo, es, es como parte de la innovación, si es importante, este, pues, estar innovando, y, bueno, en día, hoy en día, también tienes que estar aprendiendo constantemente, incluso de lo que ya estudiaste, porque diario salen nuevas cosas, entonces, pues uno, yo, yo sí creo firmemente que uno nunca deja de aprender, entonces, si es, este, pues ahora sí, como decimos en México, la talacha, estarle dando, 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 y pues sí, este, aprendiendo, y, pues, todas estas innovaciones, si, no te puedes quedar atrás, en ningún ámbito, o sea, en el ámbito laboral, mucho menos, por ejemplo, ya en nuestro caso, tienes que estar siempre, pues, con las nuevas tendencias, aprender, porque si te quedas atrás, igual en tu carrera, te vas a quedar, suena feo, pero sí, te vas a quedar atrás en tu carrera, en lo que hagas, te vas a quedar, este, pues sí, digamos, estancado, entonces, sí, es estar innovando, estar aprendiendo, estar con esa talacha que decimos, y, pues sí, yo igual creo lo mismo que tú, y justo, pues eso es algo que, como dices, allá del tema que estamos hablando, pues sí, justo, muchos contemporáneos, sí, sí hacen eso, por ejemplo, con los scores, y, pues igual, retomando un poco, por ejemplo, yo, bueno, de mis scores favoritos, de la vida, por ejemplo, este, a mí, van a, tres, que forman, formaron parte, de mi infancia, y, que sí, también siento que son muy icónicos, y estos tres, pues son del mismo compositor, de John Williams, bueno, ya hablamos de él, y aquí, es cuando, bueno, en esos tiempos, cuando hizo estos scores, pues, si es, vaya, es, pues sí, ya es parte del cine, uno de ellos, va a ser, el score de Star Wars, simplemente, para mí, que, el que yo creo, que es el score más icónico, en la historia del cine, junto con el de, otro de John Williams, el de Tiburón, el de Joss, que también fue un parte de Aguasen, eh, pues sí, en el cine blockbuster, como tal, pero hablando del Star Wars, bueno, o sea, Duel of the Fates, la Marcha Imperial, todo, todo lo de la, la trilogía original, y bueno, Duel of Fate, nació en la, en las precuelas, pero, pues sí, es parte del cine, ya son soundtracks icónicos, otro, por ejemplo, es, el de Indiana Jones, que también platicamos ya de eso un poco, el de Indiana Jones también es, es icónico en el cine, el Raiders March, es, también es, pues sí, es parte del cine, y, otro es, el de Harry Potter, el de Harry Potter, que, bueno, pues sí, quien me conoce, sabe que, que soy Potterhead, que yo, amo mucho Harry Potter, eh, que es, pues desde niño, al día de hoy, este, el, pues empezó con John Williams, el, el soundtrack, y, desde que él dejó de hacer, eh, a mi gusto, desde que él dejó de hacer el soundtrack, de las películas de Harry Potter, ahí decayó, decayó el soundtrack, de estas películas, y, bueno, para terminar, ya no seguir hablando tanto, mis últimos dos scores, pues yo creo que uno sí sería el de La La Land, ahora sí, ya yéndonos a la parte contemporánea, porque, pues igual ya, ya lo he hablado infinidad de veces, cuánto igual amo La La Land, pero sí, el escoger de La La Land, es, también, parte de, parte de mi ser, ya, este, y el quinto, ahí sí es donde, es que ahí, ahí sí no sabría decir cuál sería como mi quinto favorito, porque hay tantos de los recientes que me gustan, tantos clásicos que me gustan, este, ahora sí, ahí sí es, sí sería muy difícil para, para mí decir un quinto, que me vienen, sí, porque sí justo me vienen a la mente muchos de Ño Morricone, este, me vienen igual justo otros de John Williams, me vienen otros de Hans Zimmer realmente, pero, bueno, ahora sí que no, bueno, creo que sí puedo decir justo es de Hans Zimmer, sería El Rey León, este, también, obviamente con las canciones de Elton John y las canciones de la película, pero el soundtrack como tal, también es increíble para mí, yo creo que ese, yo creo que sí, tendría que decir ese sería como mi quinto, eh, pero sí, yo creo que eso sería. Definitivamente, y, y las canciones del Rey León, son canciones que pasaron a la historia también, canciones de película, así es, entonces sí, sí, no, 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 el Rey León fue un, yo creo que es de las mejores películas animadas que existen, porque aparte, puede que pase para nosotros, ¿cuánto? 20 años y todavía la seguimos viendo y impacta la historia, ¿no? Y dices, así es, que fuerte, ¿no? O sea, y, y todo, y cómo realmente, a mí me fascina el soundtrack, eh, tuve la oportunidad de verlo en vivo en Broadway, y escuchar como las raíces de la música africana es, o sea, yo me ríe, me ríe, así me, me salió cascada por los ojos, o sea, y, y escuchar las voces, te paraliza, ¿no? Es, es espectacular, entonces, la verdad estoy contenta de haber, pues, que pudimos haber crecido con eso, ¿no? Escuchando todo eso y todo lo que hemos platicado, la verdad siento que, que sí, este, fue muy bueno, a mí de John Williams, me, todo, me, me encantan muchas, pero, creo que mi favorita, no sé si has visto la película de Garfield, la de Cook, con Robin Williams, para mí, es mi score favorito de John Williams, me encanta, me encanta, sí, sí, es bueno, yo no, sí, sí, es bueno, no lo pondrían mis favoritos, porque, o sea, es que esa película, no, para mí es del, ahora sí, con todo respeto al gran Steven Spielberg, pero, para mí esas, Cook no es de sus mejores películas, honestamente, y vaya que es una película que, la veía mucho de niño, la verdad, porque a mí, Peter Pan, me encanta el, todo el, el mito de Peter Pan, es algo que me gusta, y bueno, la película de Disney, la de Peter Pan, igual me encanta, pero, justo yo creo que por eso la veía tanto, pero, sí, nunca me, nunca me terminó de fascinar, pero, pues sí, sí, es respetable, que, que te guste, pero, el soundtrack es muy bueno, la verdad, o sea, eso, eso que ni qué. Sí, me encanta mucho el soundtrack, sí, pero sí, nos tocó una, una muy buena época de, de cine, de cine, sí, la verdad, también muchas películas, muchas películas que recuerdo, pues de, hace muchos años que las veía con mis papás, como Top Gun, como Casa Blanca, todavía ese tipo de canciones, ¿no? Que, que hasta la fecha, ¿no? Que escuchas As Time Goes By, que escuchas Danger Zone, de Top Gun, y todo eso, entonces sí, es muy icónico, pero sí. No, sí, totalmente, o sea, es, justo, pues, el uso de buenas canciones, y bueno, las de Top Gun, pues, trascendieron, las de la original, y las que se pasaron, este, ahora para Top Gun Maverick, que obviamente Danger Zone, estuvo al principio, son, pues sí, son, son generacionales, y es algo que se, que se pasó, y pues sí, que sigue muy vigente al día de hoy, y justo, Top Gun es otra película, que usa muy bien su score, su soundtrack, eh, y justo, así como que, me viene a la mente, todas esas canciones, digamos, que nacen, en el cine, o sea, que fueron, compuestas originalmente, para una película, y que, pues de ahí, ya, trascienden, o sea, por ejemplo, hay, hay varios ejemplos, todas las, por ejemplo, todas las canciones, de, de las que, de las que, perdón, en las que usan, en la, las películas de James Bond, ahí, por ejemplo, este, la de, de Paul McCartney, la de, ay, siempre se me va el nombre, de Paul McCartney, de Paul McCartney, sí, justo esa, pero, me viene la de, Louis Armstrong, la de, we have all the time in the world, esa también es un clásico, y esa es de los sesentas, este, justo la de, la que dijiste, hay una de Madonna, este, hay una, de Billy, de Sam Smith, la de Billy Eilish, fue muy buena, la de Sam Smith, la de Adele, con Skyfall, y la de, a mí una que me gusta mucho, es la de Casino Royale, de Jack White, sí, de Jack White, eh, sí, o sea, ahí justo, estas canciones que nacieron, en las películas de James Bond, y trascendieron, y bueno, justo la, la de Billy Eilish, que ahí ganó su primer Oscar, y luego lo volvió a ganar, este, justo este año, con Barbie, otra canción que trascendió, este, What Was I Made For, que justo, nació en la película de Barbie, y trascendió, y es un, se viralizó, y sigue muy vigente, todavía esa canción, y bueno, ahora sí que, también, aunque algunas personas se enojen, otra vez le voy a seguir echando flores a Barbie, como ya lo he hecho, porque es una película que me encantó, es una película que igual, el uso de la música es excelente, también, como, este, todas las canciones que tiene, las que, la que usan de Dua Lipa, las que usan, la que usan de Tame Impala, cuando transicionan al, al mundo real, este, obviamente, bueno, no, la, la versión, de Barbie World, que tienen en la película también, que obviamente está mejor la original, pero, pues ahí, también la usaron bien, pero justo, esos, ese es el ejemplo de otra película que usa bien, este, la música, su soundtrack, sí, 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 definitivamente, o también, sí, o sea, realmente, como, o también, por ejemplo, el caso de muchas películas que traen como a la vida, resucitan a muchos, porque, por ejemplo, me, se me vienen dos ejemplos súper famosos, Running Up the Hill, con Stranger, Mamma Mia, con Ava, que por el uso de esas canciones, como que vuelven a, a salir, el boom, exacto, y también, también, recientemente, este, otra, que justo, es como una comfort movie, mía nueva, este, me gustó mucho, me gustó, es una, se me hace una buena rom-com, y justo, este, trajo de vuelta Unwritten, la canción de Unwritten, este, justo cuando salió la película, a todos los TikToks, que salieron, o sea, fue, justo, fue parte del marketing viral gratis, que tuvieron, también, otra, reciente, por ejemplo, Southbourne, el año pasado, que trajo de vuelta Murder on the Dance Floor, que, también, como que era una canción olvidada, y otra vez, pues ya en Spotify, revivió todo, en streaming, revivió, y justo, así pasa, como dices, que hay series, o películas, que traen de vuelta, canciones, pues sí, digamos, viejas, y también, no tan viejas, que justo las, las usan, y vuelven a tener boom, sí, 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 eso sí, y como, híjole, sí, o sea, es, es, a mí lo que me ha encantado ahorita, que hace mucho, por ejemplo, con Running Up the Hill, en Straight Your Things, fue que, agarraron la canción, pero le hicieron un arreglo, este, orquestal, con coro, suena, espectacular, me fascina, me fascina, cómo integraron eso, para darle más drama, cuando el personaje corre, y eso hacen con, están haciendo, como con muchas canciones, como que las, las editan, y como que las moldean, para, para, para lo que está pasando, por ejemplo, igual en Stranger Things, The Journey, but on Separate Ways, en, por ejemplo, Like a Prayer, de Madonna, en la película, igual la, la, la editaron, pero pues sí, 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 como que, siento que ocupan eso, como para, no sé, como que te da, como que a lo mejor, melancolía, o como que seguridad, o como que te da un sentimiento, como que, porque pues obviamente, hay decisiones detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son buenas elecciones, porque, por ejemplo, a mí en lo personal, me traen como que mucha, no sé, como que me traen melancolía, y como que seguridad, así como, a escuchar algo que ya había escuchado antes, entonces, sí. Bueno, sí, claro, justo, te traen melancolía, nostalgia, que bueno, el factor nostalgia, yo lo he dicho mucho, es algo que vende, caso, con Deadpool y Wolverine, pero sí, justo, pues sí, la nostalgia vende, y pues bien utilizada, pues pasa lo que pasa, reviven estas canciones, y justo, sí, justo las, las editan, las amplian, para que, pues quede acorde, y obviamente ya, el trabajo del director, es usar bien esa canción, también del editor, que sí quede bien, acorde a la escena y todo, y, pues sí, cuando, cuando hay buen uso, se nota, cuando hay mal uso, también se nota, entonces, sí, yo creo que, que justo, tiene que ser así, y bueno, ya, ya casi terminamos, ahora sí que, bueno, ya hemos, ya retomamos muchas cosas, y ya hablamos igual, un poquito como de, de qué fue lo que, lo que formó, parte de como estos scores, de nuestra infancia, o sea, tú como crees que tal vez, justo de lo que hablamos, de la innovación, como crees que, puede que se inove, en los scores, o en los soundtracks, en el futuro, o sea, como, como se vaya desarrollando, en el futuro, sí, así es, o sea, como, como podrían innovar, o sea, por ejemplo, me viene otra vez, a la mente, todo lo que hizo Hans Zimmer, con Dune, que creó instrumentos, para, para hacer el score, o, lo que nunca, no, no es normal, estar escuchando scores, de House, en películas, también, justo, aquí vino, Trent Reznor, y Atticus Ross, o sea, como, esas, esas se pueden considerar, como ciertas innovaciones, pero, tú, como, crees que pueden haber más, pues, bueno, todavía, yo no sé, mi opinión, la verdad, todavía, no puedo decirte, una opinión, válida, pero, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial, como que, mi cabeza, me dice, no, o sea, como que empezaba a meter, a inteligencia, o sea, a cosas tan, humanas, como el arte, y especialmente, la música, que es de las cosas, más humanas que hay, que hasta, por ejemplo, tú puedes poner, con inteligencia artificial, a Frank Sinatra, cantando, eh, Beautiful Day, de YouTube, o algo así, lo escuchas, y dices, es que esto está mal, o sea, no, por más perfecto que sea, entonces, eh, creo que, ahí, te digo, mira, la verdad, mi opinión es válida, pero es un, algo personal, que ahorita, la Gretel de hoy, piensa que es, creo que es muy, es una línea muy delgada, muy, muy delgada, con todo esto que está pasando, y, y, y ya, realmente, apoyarnos a la inteligencia artificial, para hacer cosas, que brindan, como, humanidad, que es el arte, el cine, la música, la danza, todo eso, es, es una línea muy delgada, muy, muy delgada, y, y sí, a mí me da un poco como de, ansiedad en esa parte, en saber, bueno, qué va a pasar, qué va a pasar con eso, porque, pues, obviamente, por ejemplo, yo como compositora, músico, y todo, te digo, bueno, a mí me da miedo, que en un futuro, ya, personas con las que he trabajado, ay, no, yo ya lo hice, en esta aplicación, me cobró 20 pesos, o algo, y, me hizo, esto, ¿no? Y yo como de, bueno, a mí eso me da, pues sí, me da, me da nervio, porque digo, bueno, pero ¿dónde está la propuesta? Ahora sí que es como irnos a la parte más humana, ¿no? O sea, como los sentimientos, o sea, eso no te, o sea, puede ser muy padre, muy hermoso, pero eso no, no tiene sentimientos, ¿no? Entonces, pues sí, eso, y que, espero, espero que, también, poco a poco, la música que va progresando, como, este, como Ludwig y todos ellos, este, Hans Zimmer, Tren Oresner y todos ellos, que, que se están centrando mucho a, pues la parte más de sintetización y todo eso, eh, realmente, eh, explotarla a su máximo, ¿no? Porque también siento que esa parte es una lindicación, línea muy delgada, igual lo fue con la música clásica y lo es, ¿no? Es, pues ahora sí, por ejemplo, en el, en mi trabajo, mi jefe dice, no, es que yo ahorita hay mucho, mucha música mediocre, ¿no? Y desgraciadamente concuerdo con él, yo digo, a ver, no, trato de ponerle excusas en mi cabeza, ¿no? Pero digo, es que sí, o sea, ya la flojera gana, ¿no? O sea, el decir, ay, bueno, toco esto y se hace viral en TikTok y gano más que alguien que estudió en Julliard, ¿no? Literal. Entonces, o sea, yo tengo amigos ahí que, pues, eh, que, que, que cuesta trabajo sacar la música adelante, la música realmente pensada, analizada, todo, ¿no? o se estudiaba y no necesariamente compleja, o sea, no necesariamente difícil, pero realmente como con un objetivo, con un sentido, porque tú ya vienes estudiado, ya analizaste, ya lo pensaste, o sea, todo eso, ¿no? Y cuesta trabajo salir adelante con esas carreras, con tus propuestas musicales, porque alguien más está haciendo un tren de TikTok en el programa y así ya. Entonces, es como, bueno, eso a mí en el futuro, pero todo eso a mí es como que lo que me da, lo que me da nervio. No, sí, totalmente. No, sí, totalmente. Justo, fue uno de los temas que toqué en uno de los episodios anteriores con una invitada que el uso de la inteligencia artificial ya tiene sus ventajas, sí, pero justo hablando del arte, a mí igual yo estoy muy en contra de eso, también muy en contra de usarlo en trabajos, porque si justo no solo quitas esa parte humana de todo eso, si lo metes de lo justo lo que hablé en ese día, de doblaje, o si lo metes acá en la música, si lo metes en la escritura de los guiones, le quitas toda esa parte humana, le quitas, aparte que quitas trabajos también, no es lo mismo lo que puede hacer un humano a lo que sí tiene talento a lo que hace una inteligencia artificial, porque por más que le digas bien las cosas, no lo va a hacer bien, no estamos en ese punto, y tampoco quiero llegar al punto en el que digamos, pues sí, ya lo puede hacer bien, ya que haga eso todo, porque no, eso sería quedarnos en el conformismo, en la mediocridad también, entonces, yo igual no estoy como tú, sí da miedo, pero afortunadamente no estamos en ese punto crítico, afortunadamente, y si toco madera, que nunca estemos en ese punto, pero sí, obviamente que da miedo, y es algo que yo igual, pienso igual, estoy en contra de eso. Sí, sí, porque definitivamente la, pues lo que nos hace humanos son, son ese tipo todo, o sea, tanto las cosas buenas, tanto las cosas malas, tanto nuestras equivocaciones, en la misma dirección, en la misma, en la producción, en hasta hay equivocaciones, o sea, no es como que todo salga, pero es lo que nos hace humanos, y es lo que nos hace brindar, bueno, esto es mi arte, con lo bien hecho y con lo malo, pero esta es mi propuesta, ¿no? Claro. Por ejemplo, los guionistas, que todo, o sea, puede Chachi Pinti, ser la mejor historia del mundo mundial, pero, pues un guionista que realmente vivió un desastre, que vivió una guerra, que vivió eso, y que lo proyecte él con su voz, es algo que es imposible que una computadora lo replique, o sea, una computadora jamás va a vivir un holocausto, una computadora jamás va a vivir una guerra, jamás va a vivir un todo, ¿no? Entonces, amor, todo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, yo también estoy en contra de eso, y espero que, pues haya en algún punto limitaciones, ¿no? Aunque a mucha gente le cueste trabajo, porque ya mucha gente depende de eso, pero forzarnos a volver a ser humanos otra vez, ¿no? Que haya un límite en el que, donde llegue la inteligencia artificial y ya. A lo mejor para bien, para cosas, no sé, como médicas, no sé, que haya una emergencia, necesitamos, no sé, no puedo ir a buscar en mi biblioteca con 10.000 libros y encontrar la respuesta, pero voy a echar GPT y algo médico, ¿no? No sé. Yo no sé, a lo mejor es una excusa muy tonta, pero no sé. No, sí, obviamente ahí, pues, hay usos que sí se le pueden dar muy bien, pero sí, ahorita, justo hablando del arte, ahí, ahí sí estoy totalmente en contra, y justo de lo que temas, lo que tocas, perdón, de que nunca una computadora nunca va a replicar algo que se ha hecho, este, por ejemplo, me viene a la mente porque hace poco, por primera vez fui a ver el padrino parte 1 y el padrino parte 2, a cines, y la verdad ha sido de las mejores experiencias que tiene en el cine ver esas películas, de verdad, o sea, me puso la piel chinita cuando escuché el icónico soundtrack del padrino, entonces, justo me viene a la mente eso, una inteligencia artificial nunca va a poder hacer el score del padrino, nunca va a poder hacer el score de Joss, nunca va a poder hacer el score de Star Wars, nunca va a poder hacer esos scores, y, pues sí, justo quería terminar con esa idea porque también ya, tampoco les queremos quitar demasiado tiempo, entonces, pues sí, pues estamos de acuerdo en muchas cosas, excepto en, en qué, en la película de Hook, Gafio, véanla y opinen, opinen, a ver quién gana, si sí es buena o si sí es mala, si sí es buena o, pero sí, pues muchas gracias, Sebas, siempre por la plática, siempre es muy bueno platicar contigo, amigo, qué bueno, ojalá se repita muchas veces de muchos temas, claro que sí, de, claro que sí, ya cuando sean los Óscares o algo, y aquí hacemos el capítulo de las apuestas, sí, claro que sí, estás más que invitada, sí, dalo por hecho, este, no, y pues muchas gracias a ti por estar de nuevo aquí, y gracias a ustedes por escucharlo, y verlo también si lo están viendo en YouTube, este, la parte con el video, y pues muchas gracias, y hasta la próxima, ya nos despedimos.